¡Wepa! Bienvenido una vez más a mi canal, espero que todo se encuentre muy muy bien Y en el video de hoy les traigo las suscripciones de Morphe y BoxyCharm Pero esta vez lo voy a hacer un poquito diferente, lo que voy a hacer es que con las mismas suscripciones voy a tratar de terminar mi maquillaje, ¿verdad? Solamente me puse base porque usualmente no lo envían en BoxyCharm ni concealer y lo sellé y un poquito de bronceador, es todo lo que tengo en mi cara Hice un poquito de trampa la de Morphe y ya la abrí, pero es para que el video sea más rápido y no estemos ahí abriendo una por una y toda la cuestión Pero la de BoxyCharm si no he visto nada de lo que hay en ella Pero antes de comenzar y seguir hablando, hablando como siempre hago, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho, denle like a este video si les gusta Denme un comentario de dudas, preguntas que tengan sobre alguno de estos productos o cosas que quieren que hagas Y bueno, ahora sí, sin más bla bla bla, vamos a comenzar Como ya les dije, ya abrí estas cajitas Y bueno, ya abrí las de Morphe, perdón, abrí las de Morphe Y vinieron cuatro brochas, pero en realidad son cinco brochas porque esta es una doble Y esta es la E25 que nos va a servir para la base y para hacer el concealer En realidad esta yo nunca la uso para el concealer, siempre la uso para detalle de los ojos Pero como siempre, las brochas ustedes las utilizan para lo que deseen Igual esta yo la usaría más para el contorno o para poner el polvo para sellar el concealer Pero bueno, dice de sugerencia que se use para base y concealer Y esa es la Morphe 25 que es la doble, está bien bonita La otra que esta me encantó porque es como fluffy, pero miren, es finita, aplastada y abre así como medio abaniquito Esta dicen que es para poner en el hueso la ceja, pero como yo tengo los ojos tan chiquitos Esto en realidad me va a servir para poner sombra en todos los ojos o difuminar Así que esa es la E30, es esta que está aquí Luego estas dos me encantaron porque miren que pequeñitas son, me encanta para detalles pequeños Y esta es la E35 y dice que es para difuminar la línea de agua y me parece perfecto para eso O hasta para poner highlighter, hasta limpiar la ceja la puedo utilizar también Y esa es la E35 Luego la última es la E37 que es esta que está aquí Y dice que es para poner el brillo en el lagrimal, en este esquinito aquí Pero igual de nuevo usted la puede usar para difuminar debajo del ojo o hacer lo que usted desee Así que esas son las 5 brochitas que vinieron, o bueno 4 brochas que vinieron Pero 5 con esta doble de Morphe Miss La suscripción son $20 al mes y de trae, dice la suscripción de 3 a 8 brochas Pero la realidad es que lo más que me he llegado son 5 brochas Así que pues un disclaimer ahí, para que sepan Así que voy a estar trabajando con estas brochas en el día de hoy Si son necesarias, como les dije pues ya me puse la base, eso no voy a utilizar esta Ok, el tema de Morphe es este mes, Pumpkin Spice and Everything Nice Porque estamos en el mes de octubre, así que empieza aquí en Estados Unidos Todo lo que te haga que un pumpkin, café, los pies, bueno de todo, de todo Te haga que un pumpkin es ese Y le voy a dar el code o el código pumpkin18 para que se abren 10% en la página de morphe.com Se lo doy ahí para que lo utilicen Pero ahora vamos a lo que más nos gusta, por lo menos a mí Bueno la de Morphe me encanta también, que le miento, le miento Y es la de Butsy Charm, ya la abrí y le quité el tape pero no he visto lo que hay adentro Así que vamos a ver Y así es que se ve y una vez más Hello Charmer Me encanta eso Y este es el panfletito con todo lo que hay Y tienen un 10% de descuento en la It Cosmetics usando el Just For Butsy No, Just For You Butsy Así que tienen 10% con It Cosmetics si les interesa Ahí lo pueden utilizar Y vamos a ver Uuuu Wow Muchas cosas Oh wow Ay, emociones, espérate Vamos a comenzar con este, estaba tratando de sacar otra cosa pero no me dejaban Uuuu El Liquid List Tip de Kat Von D A mí me encanta este Liquid List Tip Yo tengo varios de ellos por aquí en esta cajita, tengo varios de ellos Pero me colió, me colió Me llegó, eso entrecogí y llegó Me llegó el color vampira Oh my goodness A mi amiga Heidi este le encantaría Miren qué bonito Así que ahorita lo voy a hacer en el light swatch Me lo voy a poner en los labios A ver qué tal El otro producto que veo por aquí, estoy mega emocionada Es verdad que es lo que yo pienso Oh sí, es la It Cosmetics Superhero Esta máscara yo la quería hace tiempo He escuchado súper buenas reseñas de ella Así que ella estaba súper súper interesada por la Superhero Yo creo que hasta mi mamá la tuvo una vez Así que por eso sé que es muy muy buena Yes baby, yes Luego aquí un botecito Uuuu Makeup Meltway Cleansing Balm Oh, esto lo utilizaría ya por la noche Así que en este video no lo voy a poder utilizar Y es de Green Clean Y es una... Un bálsamo, ¿no? Para quitar el maquillaje Y es de Corea Qué interesante Green Clean Muy 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 bonito Luego Tenemos de Dermovia Lace & Peel Oh, qué interesante Black Bamboo Shark Peel of Mask Así que esta de carbón, ¿verdad? Esta mascarilla que está aquí Este es el próximo producto Y como último producto ¡Wow! Qué linda Llegó esta Pure Midnight Mascarae Face Palette Palette Así que Vamos a abrirla El empaque está hermosísimo Miren qué lindo Y esa sería la Pure Vamos a ver Oh, abre de lado Qué interesante Oh Por eso, abre de lado Miren qué bonita Solo tenemos, mira Bueno, no son bronzas Son... Tiene highlighters O blush Son esos que están aquí Y están las sombras Así que vamos a estar trabajando con ellas Hoy a ver qué look Así que en realidad Lo único que puedo utilizar es Las sombras El labial Y la mascara Lo único que voy a estar utilizando En este... En este tutorial, ¿verdad? Poniendo a prueba lo que me llegó en BoxyCharm Y obviamente las brochitas de Morphe Me Porque pues Esto es ya cuando me quité el maquillaje Y esto es ya cuando me quité Bueno Cuando me quité no Cuando la vaya a utilizar No sé Bueno Así que vamos a esta parte del maquillaje A ver qué Voy a hacer Voy a pensar un minutito Regreso con ustedes En realidad Para ustedes En medio segundo Pero voy a tomarme un minutito aquí Y pensar Qué es lo que quiero hacer Así que ya realicé un ojo Ya probé la paleta Y también highlighter Y plush Y todo eso Así que voy a hacer lo mismo De este ojo En este ojo Para que vean Qué fue lo que utilicé Y lo primero Lo primero Lo primero que hice Fue utilizando la Morphe E30 Agarré este color Que está aquí Que es Color Sneak Peek Este que está aquí Y lo puse En mi párpado Inmóvil Luego agarré Esta brocha Que no me llegó En esta Morphe En este mes Pero me ha llegado Me llegó en otro Es la E17 Es una blending brush Peque Blending brush Una brocha De difuminar pequeña Y voy a utilizar Este rubor Que en realidad O colorete Que se llama Reveal Lo voy a utilizar Para ponerlo En el párpado inmóvil Ahora un poquito Más abajo Y luego Voy a agarrar Este color dorado Que es En el nombre Mask Off Es este Que está aquí Miren que hermoso Y lo voy a hacer Utilizando mi dedito Y lo voy a poner En todo El párpado Móvil Me voy a poner La misma brochita Que estuvimos Utilizando ahora mismo La E17 Y voy a difuminar Este color Aquí arribita Como estaba tratando Utilizar todo Voy a utilizar Esta E37 Y voy a color El color Voy a agarrar El color Spouse Que es este Que está aquí Plata Y lo voy a poner En el lagrimal Y luego agarrando La brocha E25 Perdón En este lado Más finito Voy a agarrar Este color Que es Highlighter Y es en el color Twilight Y lo voy a poner En el hueso De la ceja Luego voy a agarrar La brocha Finita O pequeña Que vino La E35 Que es esta Que está aquí Y voy a agarrar El color 12AM Que es este Que es como Un gris Metálico Y lo voy a poner En la línea Del agua Y ahora De blush Voy a utilizar Esta brocha Que no me llegó En este mes Pero ya me había llegado En otro mes Es la M536 Y así pequeña Y voy a utilizar El color Reveal El que utilicé Para el Parpado O la cuenca Voy a utilizar Lo de blush Y ese está Bien pigmentado Así que Solo necesito Un poquitito Y lo voy a poner De blush Y de highlighter Utilizando La E25 De nuevo Voy a utilizar Este ladito Ahora Voy a agarrar El Twilight Que es este Que está aquí Ahora voy a aplicar Mi máscara La de It Cosmetics Superhero Y así es como Más o menos Ya se ve En el ojo Puestecita Lo voy a hacer Fuera de cámara Para no aburrirlos Tanto Regreso ya Y así sería Ya con las Pestañitas puestas El blush El highlighter Y el labial Ya me lo puse Una vez más El de Canva Ni Vampira Y quería enseñarles Rapidito Cómo se ve Cuando está húmedo Y cómo se ve Ya seco Miren Aquí cómo se ve Primero aplica como Como un violetita Y miren Cuando se seca El color La verdad Que es un poquito Difícil de estar Poniéndolo Hay que Si ven Como quiera Hay parcho ahí Porque hay que En inglés Se build it up Como Construirlo ¿No? Como ponerlo Poquito a poquito Porque si no Queda en parchita Así que es un poquito Difícil Pero me encanta Está bello Para ahora Para el otoño Está Hermosísimo Así que Ese es el look Final Con las cositas Que me llegaron De Boxychon Vamos a hacerle Un swatch Rapidito De los colores Que no utilicé Que solamente Fueron cuatro De ellos Así que Usé este bronzer Miren qué bonito O que no utilicé Perdón Este blush Miren qué lindo No utilicé Esta sombra azul Que se llama Showtime Wow Qué linda Muy muy bonita Y Cuando utilicé El Disguise Que es este Morado Violeta Esos fueron Los cuatro colores Que no utilicé En este tutorial Pero bueno Los demás Lo tengo en los ojos Ya vieron cómo funcionan Pigmentan muy bien Se ven muy bonitos Los ojos El oro Vieron que ni tuve Que utilizar brocha Con el dedito Lo pude poner Así que Está muy bonita Que eso es el look Final Espero que le haya gustado Verlo de esta manera Donde no solamente Le enseño Lo que traje En Wicca Esta Busy charm Sino que de una vez Lo ponemos a prueba Así que Si tienen dudas Preguntas Déjenme saber Abajo les voy a dejar Los links Por si les interesa Inscribirse En alguna de ellas La verdad Las dos Las recomiendo muchísimo Las brochas Si usted no tiene Muchas brochas Y quiere comenzar A coleccionar Morphe Me Es una Verdad Es una inscripción Muy buena Que le puede ayudar A comenzar A crecer su colección Como pueden ver Por aquí Y Boxing charm Trae productos Muy muy buenos Además de que A un muy buen precio Y se ahorra Demasiado dinero Como les dije Estaba loca De comprar esta Pero yo con la máscara En verdad que La mía favorita Es de farmacia Hacía 20 dólares Por una máscara Pero me llegó aquí Así que Win win Para mí Bueno Creo que eso es Ahora es Todo por el día de hoy Como siempre Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Cuídense Un beso Bye bye Uh mira No se pasó nada No se pasó nada No se pasó nada